Luto y dolor dejó un accidente de tránsito a una familia salvadoreña. Kevin Edenilson Reyes, de 24 años, perdió la vida tras chocar en el vehículo en el que se conducía, sobre la carretera a Comalapa, en el kilómetro 13 y medio. Junto a él se transportaba Jaime López, de 28 años, y Josué Antonio Flores, de 33 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial con lesiones graves. Una de las primeras hipótesis que se tiene en el lugar fue el excesivo de velocidad. Una es el caso y otra que se conducían bajo los efectos del alcohol. Son una de las cuales, aparentemente, este accidente lamentablemente lo tenemos. Este accidente de tránsito viene a sumarse a las estadísticas. En lo que va del año, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se han registrado 8,425 accidentes de tránsito desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, en los cuales 653 personas han perdido la vida. Autoridades de tránsito y elementos de cuerpos de socorro hacen un llamado a conductores a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de tragedias. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.